¿A quién le ha tocado salir? A mí. ¿Seguro? Seguro. La bola roja no estaba ahí. ¿Cómo que no estaba ahí? A raíz no voy a llamar a mamá, que tiene una memoria de elefante. Mamá no estaba en esta partida. Bueno, para ti la perra gorda. ¿Dónde estaba, según tú, la bola roja? Ahí. Ahí. ¡A huevo! Así se la exponía la Pío XII. Pío XII nos juega a balbillar a dos bandas. Y mira a Abelito. Uy, qué chulería vaticana. Vaya, te salió. ¿Cómo está mamá? Mamá se echó a morir cuando no te nombraron papá. Como lo descuidemos, llega a los 200 años, lo que sería muy típico en ella. Yo creo que es inmortal. ¿Pasa bolas? No, 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 por ahí no. Esa carambola tiene corbata. En ningún caso podía yo soñar con ser papá. O miran con lupo en la hoja de servicios, ¿eh? Es posible, no lo sé. Reunión. Sí que lo sabes. Leí la carta. María me la trajo. No se me ha olvidado nada, hombre. Mis recuerdos son cada vez más y más claros. Por ejemplo, que la bola roja estaba ahí y no donde tú decías. Tenía mucho interés en que fueras precisamente tú el que leyeras esa carta. Más sé. Te pasaste de listo, hermanito. No me enteré de nada. Pensé a leerla que era el mensaje de un muerto. Esta vez, muchacho, te tragaste la corbata. La muerte es pudorosa. Yo, en cambio, creo que es impúdica. ¿Qué sabes de mi hija? No me interesa. Gracias por ver el video